ÚLTIMO KILÓMETRO Con Richie, 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 Richie Y viene Rigo, que quiere ahora mismo buscar el ataque Rigo evaluando la situación, que es lo que va pasando con Rigo Berturan Al frente va Jacob Fulsan, no se desespere el colombiano Viene con Dumba, viene con Dumba Richard Carapaz Que es lo que ocurre al frente de la carrera Viene Michael Woods, viene Michael Woods, viene Michael Woods Atentos todos Ya queda muy poco para definir la carrera Gracias a las 32 mil personas que están junto con nosotros Cuando ya estamos registrando 4, 4 horas de competencia El desenlace va a ser entre Madre y Michael Woods ¿A quién se lleva la etapa? Bien entonces, este es Michael Woods, las banderas ecuatorianas Ya están para recibirlo, los canadienses también Que están emocionados con Michael A ver quién se lleva la etapa Entre Woods, entre Madre, entre Woods y entre Madre Va a ser para Madre, ganador de la etapa Ahora sí, vamos Richie, vamos Richie, vamos Richie, vamos Richie, vamos Richie ¡Vamos a ser campeón, 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 papá campeón! ¡Vamos ahí! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, vamos Richie, 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 Richie! ¡Cuántas vueltas Richie se ve en el Tour de Francia con tremendo cartel! ...lugar, Edir, Edi, ecuatoriano, Dunbar, de Liños Granadiense. Ahora sí es Hidalgo. A nueve, ahora sí es Hidalgo. Ahora sí. En irlandés, Hidalgo debe ser Dunbar. Bueno, nueve segundos al cuarto lugar, quinto, Richard Carapaz a nueve segundos, Rui Costa al sexto lugar, Rigoberto Urán séptimo a nueve segundos. ...un desempeño formidable. Y aquí se viene con el trofeo de campeón, Richard Carapaz. ¡Viene Richard, viene Richard! Póngamela, póngame la canción, mi estimado Diego Ponce. ¿Dónde está Wheddington? Quiero que esté aquí y nos acompañe ahora mismo en este momento célebre. Viene Richard Carapaz, levanta los brazos, el campeón. Este es el campeón de Ecuador, el campeón, el campeón de Tulcan, el campeón del Carchi, el campeón. ¡17 millones que te apoyan! ¡Que te apoyan inmensamente, Richi, hoy! ¡Que el Carchi está de fiesta, el Carchi está de fiesta, amigos! Ese trofeo también tan particular, inmenso, ¿ah? Hace competencia. Los trofeos del ciclismo son los más bellos. ¿Quiere levantarlo con una mano? No, pues, el desgaste, Richard, el desgaste. Y esta es la foto que va a dar, esta es la foto que va a dar la vuelta al mundo. Salve, 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 heroica provincia del Carchi. Gloria a ti, Sentinela Norteña. ¡Que levantas, Gallarda, le enseña de la patria la línea inmortal este Richard Carapaz! Junto con Rigober Turán y Jacob Pulsan, el podio de este impresionante Tour de Suiza 2021 que lo vivió a través de Radio La Calle, Ed Hidalgo. No olvide que Tulcan es la capital del ciclismo. Somos Radio La Calle. Somos Radio La Calle.com, queremos agradecer a Bala Auditores Externos. También queremos agradecer a Tulcan, capital del ciclismo. Tulcan, capital del ciclismo. De allí viene Richard Carapaz, 24 horas, 40 minutos y un segundo el tiempo del campeón. 17 segundos de diferencia a Rigober Turán y Jacob Pulsan a un minuto con 12. También queremos agradecer a Andrea Miño. Andrea Miño, ya sabe, por supuesto. Doctores especializados, hoy gracias al apoyo de las marcas, nuestros patrocinadores y la gente que confía en el trabajo profesional de La Calle Deportes, Radio La Calle, en compañía de Radio Pedal, hoy llevándoles a todos el Tour de Suiza. La gente nos ha preferido. Ando en la quinta semana. Y luego dice, a a a a